Ya estamos en los siguientes días, van a ir escuchando nombres, lo que sí les puedo adelantar es que de hecho hoy ya nombré a Eric Paolo Martínez, que pues él es un chetumaleño originario de aquí de Quintana Roo, él va a estar conmigo en la particular, pues ya les puedo adelantar que en la parte de comunicación social nos va a estar acompañando el compañero David Serrano. ¿Y hay proyectos adaptados para esta administración que va a empezar? Sí, tenemos proyectos muy importantes, como ustedes lo escucharon en la campaña, pues ahora nos toca cumplir una inversión importante de más de 900 millones de pesos el primer año, 100 millones de pesos en el deporte, hay mucho que hacer para lograr que exista esa coherencia de lo que se presume en el mundo de lo que es Riviera Maya y pues es muy importante rescatar los espacios abandonados de la ciudad para que logremos que Playa del Carmen se convierta en una sola tierra y en un solo pueblo.